Música Muy amados, estamos nuevamente juntos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué lindo es poder pasar estos minutos meditando en la palabra de nuestro Dios. Durante todo este mes de noviembre, en nuestro estudio y meditación diaria del pan cotidiano, en el libro Reflejemos a Jesús, hemos venido viendo cómo otros reflejaron el carácter del Señor Jesús. Y esto es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros. Y la meditación del día de hoy, 29 de noviembre, lleva por título Revelan los triunfos de la gracia. Les invito a que pausemos un momento lo que estamos haciendo para poder entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Oremos Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo al leer tu palabra y al meditar en el plan que tú tienes para nosotros, en el propósito, en el blanco para alcanzar, para que tu Espíritu Santo impresione nuestros corazones y nos lleve a tomar decisiones que hagan la diferencia en nuestra vida. Bendícenos en las actividades comunes de la vida también y que en todo reflejemos la imagen de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el texto bíblico para el día de hoy se encuentra en Isaías 43, 12 y dice Una vez más Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová que yo soy Dios. Isaías 43, 12 Y la meditación del día de hoy incluida en nuestro librito de Reflejemos a Jesús para el 29 de noviembre está tomada del manuscrito 51 del año 1900 y fue incluida para el día de hoy escogida Dice así El fiel embajador de Cristo no se avergüenza de la bandera de la cruz No deja de proclamar la verdad por impopular que sea En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo Proclama las buenas nuevas de la salvación Los misioneros de Dios son llamados a enfrentar peligros, a soportar privaciones y a sufrir vituperio por la causa de la verdad Pero en medio de los peligros, de las privaciones y del vituperio aún deben mantener en alto la bandera El tercer ángel no proclama su mensaje en forma vacilante ni susurrándolo Clama con voz potente mientras vuela velozmente por el cielo Esto demuestra que la obra de los siervos de Dios deben realizarse fervientemente y rápidamente Deben ser valientes testigos de la verdad Sin nada que ensombrezca sus semblantes con las cabezas levantadas Iluminados con los rayos del sol de justicia que brilla sobre ellos Regocijándose de la redención que está cerca Salen proclamando el último mensaje de misericordia al mundo Estos testigos de los últimos días son osados soldados de Cristo Han gustado los poderes del mundo por venir Sus pies no están en arenas movedizas sino en la roca sólida No son alejados fácilmente de la fe una vez dada a los santos Serán fortalecidos por su dirigente para enfrentar las dificultades Son mensajeros de justicia Representantes de Cristo que revelan los triunfos de la gracia La verdad brillará mediante estos hombres elegidos por Dios La verdad será escuchada de sus labios Reflejada en sus semblantes y demostrada en sus vidas Llevarán el signo de la pureza y de la integridad La gracia de Cristo tiene una influencia refinadora Y ennoblecedora sobre el carácter Muchos hombres y mujeres capaces Refinados y educados Se pondrán enteramente del lado del Señor Muchos se separarán de sus amigos Y sacrificarán todo interés mundanal Con el propósito de proclamar las inescrutables riquezas de Cristo Sus vidas manifestarán al mundo el poder del cristianismo Testificarán que el evangelio es lo que dice ser El poder de Dios para salvación De ellos brotarán brillantes rayos de la verdad evangélica Iluminando el sendero de quienes andan en tinieblas Su fidelidad inmutable Es registrada en los libros del cielo Quienes caminan como Cristo caminó Y son pacientes, amables, bondadosos, humildes y mansos de corazón Quienes ayudan a Cristo a llevar sus cargas Los que se preocupan por las almas Como Él se preocupó Estos entrarán en el gozo de su Señor Estos son los que junto a Cristo Verán las aflicciones de su alma Y serán satisfechos Finalmente Cristo triunfará Pues las vacantes dejadas por la caída de Satanás y sus ángeles del cielo Serán ocupadas por los redimidos del Señor Qué desafío tan grande Cumplir la profecía de ser Esos ángeles que vuelan por el medio del cielo Así debe ser el mensaje proclamado con voz potente Y qué privilegio para cada uno de nosotros Para ti y para mí Ser llamados para ser parte de la proclama final Lo bonito es que hay una gran recompensa Acabamos de leer que los que cumplamos fielmente el cometido que Dios nos ha dado Ocuparemos el lugar de los ángeles que cayeron Qué privilegio tan grande Que esto nos inspire a trabajar con ahínco en favor de Cristo Jesús Y a reflejar su carácter paciente, amable, bondadoso, humilde y manso de corazón Que en este día Jehová te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti paz ¡Gracias!